La Administración Municipal radicó el proyecto de Política Pública Basura Cero en el Consejo Municipal de Arauca. Al ser aprobado, el proyecto realizará un trabajo con las asociaciones de reciclajes. La Administración Municipal de Arauca, a través de la Secretaría de Agricultura Municipal, radicó un proyecto de Políticas Públicas Basura Cero en el Consejo Municipal para su aprobación. Formulamos la Política Pública de Basura Cero. Ella consiste básicamente en aplicar la economía circular. Todo lo que decimos desechos en el municipio, plásticos, llantas, desechos maderables, todo tipo de insumo que la gente llama basura o que desecha todos los días, poderle dar ese tratamiento y volverlo a la vida circular, volverlo a la ciudad en elementos útiles, en elementos que necesita la comunidad día a día. Eso es lo que quiere hacer la Política Pública. Aparte de esto, lo que queremos es volver a Arauca Capital un ejemplo en su recolección de residuos para que pueda ser una recolección de residuos clasificada. Un día se recicle, las empresas de aseo recojan lo que es cartón, lo que es aprovechables, otro día recojamos lo que son desechos de otro tipo de la comunidad y todo esto que se recoge esos días puede ser aprovechado por los recicladores del municipio o por proyectos que podamos transformarlos y volverlos, como lo dije anteriormente, a la vida útil del municipio de Arauca. El secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anave, manifestó que al ser aprobado el proyecto se trabajará con las asociaciones de reciclajes. Claro que sí, la política pública es enfática en trabajar desde la administración municipal con esas asociaciones de recicladores legalmente constituidas, fortalecerlos en insumos, en equipos, en asistencia técnica, para que sean ellos los que recuperen todo eso del municipio de Arauca, todo eso que está en nuestras fuentes hídricas, que está en nuestros andenes, que está en nuestras llantas que viven por ahí botadas, las reciclen, las recojan, las transformen y puedan tener un valor agregado de ese tema y puedan tener una fuente de ingreso y le permitamos ver a la ciudad de Arauca un poco más bonita y más organizada. El funcionario dijo que la administración municipal fortalecerá este proyecto con el fin que también se fortalezcan las empresas que tengan que ver con este tema. El proyecto lo que conlleva es a que el municipio pueda disponer de esos recursos para fortalecer todos estos temas de economía circular y fortalecer estas asociaciones, fortalecer las empresas de aseo del municipio de Arauca para que tengan esa cobertura y tengan ese dinamismo a la hora de aprovechar todo lo que llamamos basura en el municipio de Arauca. La mesa directiva del Consejo Municipal de Arauca asignó como ponente de este proyecto Basura Cero al concejal César Atalla. La mesa directiva del Consejo Municipal de Arauca